De preferencia descruza tus lunitas y vamos a buscar en lo más profundo de tu pensamiento donde se originan esos pequeños malestares físicos. Vamos a tratar de ir a ese lugar. Solamente por favor fluye, suéltate, permite vivir una experiencia agradable y en todo momento será de crecimiento para ti, de bienestar. Entonces vale la pena dejarse fluir. Ahora vamos a hacer unas inhalaciones profundas. A la primera vez vamos a tomar aire. Vamos a detener uno y soltamos por la boca lentamente. A la siguiente vez tomamos aire, detenemos uno, dos y soltamos lentamente. Cada vez te sientes más tranquila y relajada. A la siguiente vez tomamos aire. Expande completo tus pulmones, detenemos uno, dos, tres y soltamos lentamente. Relajada. Relajada y tranquila. Solo suéltate. Date permiso y fluye. No necesitas concentrarte. Porque tu mente sabe a dónde ir. Si te dejas fluir ella te lleva. Confía. Confía que ella sabe lo que está haciendo. A la siguiente vez tomamos aire. Expande completo. Expande completo. Uno, dos, tres, cuatro. Y soltamos lentamente. Te sientes muy tranquila. Relajada. Completamente. Relajada. Relajada. Descansa. Descansa. Descansa profundamente. Descansa. 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 A la siguiente vez. Tomamos aire. Ahí vamos a detener. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y soltamos lentamente. Una vez más. Tomamos aire. detenemos un momento más largo y soltamos lentamente te sientes muy tranquila relajada muy relajada ahora yo voy a contar del 10 al 1 con cada número irás un poco más profundo te sentirás un poco más y más relajada puedes imaginar que estás en un lugar agradable que estás muy confortable que te sientes segura y protegida con cada número que me escuches pronunciar irás un poco más profundo profundo en todo momento regresas tu atención a mi voz solamente 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 mi voz escuchando solo lo que te diga escuchando solo mi voz estamos estamos en el primer escalón de 10 que vamos a bajar siéntelo 10 10 10 9 muy bien profundo 8 solo suéltate que tu mente te lleve en esta vida o en otra 8 7 ve más profundo más relajada 5 encuentra el origen del mal funcionamiento en la tiroides encuentra el origen de la artritis ve muy profundo 5 muy bien suéltate descansa 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 3 más 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 profundo 2 viaja a través del tiempo y del espacio eres luz tu espíritu te lleva y él no sabe de límites de fronteras solo fluye 2 de más más profundo ahora luz voy a tocar tu frente lo primero que sientas que percibas que imagines me dices que es recuerda evita analizar 1 profundo de muy profundo ¿dónde se origina la artritis reumatoide el mal funcionamiento de la tiroides lo primero que llegue a tu mente platícame ¿qué es? estoy en el campo estoy sola ¿ahí eres niña o adulta? ¿sola? ¿dijiste niña? bien como ¿cuántos años tienes ahí? no sé los pies o las manitas te van a dar mucha información te van a decir si están cuidadas si es una niña de ciudad o de campo te van a decir si están maltratadas te van a decir el color de la piel te van a decir más o menos la edad revisa tus pies o tus manitas ahí y cuéntame están están muy maltratados están muy maltratadas y en tus piecitos llevas algo están descalzos qué información te dan tus pies hay mucha luz mucha luz sigues sigues subiendo un poquito hacia arriba ahí en tus piernas sigues subiendo y dime qué traes en tus piernas una faldita traigo una faldita está en buen estado no sigue subiendo un poco más y revisa qué traes arriba qué ropa traes arriba la blusita si traes un suéter revisa qué es es como color café como color café muy pobre soy muy pobre y como cuántos años sientes que tienes ahí cinco años tengo cinco años tengo cinco años ¿y cómo te llamas? Xochitl 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 y papá y mamá ¿dónde están? trabajando ¿y en qué trabajan? somos indios somos indios ¿y qué nombre tiene tu tribu o tu pueblo? somos náhuatl somos náhuatl Xochitl Xochitl dime ¿qué año llega a tu mente? ¿qué año es ahí? mil quinientos ¿me quieres hablar en tu idioma? ¿yo escucho? ¿o me quieres cantar alguna canción? ¿ustedes le cantan al sol a la tierra a la luna? ¿me quieres cantar una de esas? tengo miedo ¿y a qué le tienes miedo? ¿recuerdas alguna canción de cuna? ¿alguna que te cantara mamá? no me quería no me quería no me quería ¿y sigues ahí en el campo Xochitl? ¿o ya estás en otro lado ahora? ya no me veo bien regresa nuevamente a ese lugar donde estás en el campo donde ves tus pies tu faldita en mal estado lo que traes arriba color beige ubícate en ese lugar y revisa que hay en tu entorno que hay al de alrededor y cuéntame me duele y es que te duele revisa que hay allí energéticamente puedes hacerlo es fácil puedes flotar sobre tu cuerpo y aquí y desde allá arriba describirme qué sucede así te será más fácil apreciar todo ahora cuéntame ¿ahí dónde estás? ¿eres feliz? ¿tienes hermanitos? sí ¿y cuántos? tres ¿y papá? sí ¿papá te ama? sí ahora dirígete hacia tu casa y dime ¿cómo es por fuera? es chiquita ¿es chiquita? hay tierra hay tierra es como de palitos como de palitos mis hermanitos están jugando miren los ojos de esos hermanitos y dime si esos ojos están presentes en la vida actual de luz dicen que nos reconocemos a través de los ojos porque son como las ventanas del alma a través del tiempo y de las vidas no cambian hay mucho amor en ellos hay mucho amor en ellos ¿los reconoces en en alguien de esta actualidad? ¿y quién es? uno de ellos es mi hijo nos acompañamos a través de los siglos a través del tiempo y ahí andan jugando tus hermanitos ¿están contentos? ahora descríbeme tu casita ¿cómo es por dentro? unas piedras piedras lumbre 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 estamos cocinando en el piso estamos cocinando en el piso ¿qué comen? ¿de qué se alimentan? veo animalitos animalitos comemos lo que la tierra nos da comemos lo que la tierra nos da y dime ¿qué van a comer hoy? ¿qué cocinan? calabazas calabazas bien bien Xochitl ¿ahí eres feliz? ¿o no? no ¿y por qué no? no sé qué emoción hay ahí tristeza tristeza busca ¿por qué Xochitl está triste? no tengo mamá no tengo mamá ¿y quién cuida tus hermanitos? yo y dime ¿qué fue lo que pasó con mamá? no está retrocede en el tiempo lo puedes hacer es fácil ve a través del tiempo y dime ¿qué fue lo que pasó con mamá? murió murió mamá muy bien ahora Xochitl adelántate en esa vida de 1510 adelántate un poco lo puedes hacer tan rápido como quieras o tan despacio como quieras busca momentos importantes y platícame vamos al primer momento importante uno vamos al primer momento importante dos tres ya estás ahí y ahora ¿cuántos años tienes? ¿y qué estás haciendo? tengo 20 años tengo 20 años estoy vestida de blanco estoy vestida de blanco ¿festejan algo? no sé todo el mundo está contento ¿tú también? sí ¿llevas algo en la cabeza? sí ¿y qué es? una corona ¿una corona de qué? de flores de flores ¿tus hermanos están ahí? no ¿y qué se está festejando? mi boda mi boda mira los ojos de ese novio tuyo de esa pareja y dime si están presentes en la vida actual de luz sí ¿quién es? mi esposa Enrique ¿te das cuenta? qué bonito Xochila ¿y te sientes feliz a tus 20 años? sí ¿ahora que te casas? sí bien ¿papá está de acuerdo con la boda? ¿le gustan? ¿o no? sí bien maravilloso ahora ahora adelántate un poco y busquemos otro momento así de importante uno uno otro momento otro momento tres ya estás ahí estoy en una casa estoy en una casa pobre 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 estoy dando a luz estoy dando a luz estoy dando a luz ¿tienes más hijitos? ¿alguien te ayuda con el parto? está una mujer cuidándome está una mujer cuidándome ¿todo bien con el parto? ¿no hay complicaciones? me duele me duele ¿y qué es? ¿no ha nacido aún? sí es una niña es una niña ¿y qué te entristece ahí? no la puedo tocar no la puedo tocar ¿y por qué? ¿qué está sucediendo ahí? me veo sin movimiento me veo sin movimiento me veo sin movimiento está llorando está llorando Sosil retroceda en espacio en el tiempo lentamente y dime ¿qué fue lo que sucedió? ¿por qué te quedas sin movimiento? ven espacio lo puedes hacer lo estás haciendo muy bien se me va la vida se me va la vida es un parto duro es un parto duro ¿ahí es donde pierdes el movimiento o antes? es ahí es ahí ¿mueres ahí Xochitl? sí bien detén esa imagen congélala justo antes de que tu cuerpo muera un poco antes ve hacia atrás y allá atrás sentados allá atrás revisa ¿qué viene de esa vida que está afectando a luz en esta actualidad? ¿tiene alguna enfermedad de ella? ¿o la veo? esa respuesta llega natural a tu mente ahora eres capaz de recordarlo todo esos archivos están disponibles para ti toda esa información eres capaz de recordarla revisa muy lentamente con atención y cuidado si viene alguna enfermedad si viene alguna enfermedad de ella tu mente trae esa información de manera natural en automático en automático me ahogo me ahogo me ahogo me ahogo me duele un dolor en la cabeza un dolor en la cabeza es una mujer muy sufrida es una mujer muy sufrida so chill descongela esa imagen e intégrate nuevamente ahí métete regresa de nuevo a esa vida donde estás pariendo donde estás dando a luz y dime qué sucede después de que la bebé llora y no la puedes abrazar su cuerpo ya no tiene vida ya no tiene vida moriste ahí sí y dime vas hacia la luz o ya estás en la luz voy hacia la luz voy hacia la luz mucho mejor ¿verdad que sí? so chill los ojos de ese esposo tuyo revisa los bien son los de Enrique los que están presentes en la vida de luz ¿de quién son? de mi ex marido ¿quién hizo daño Enrique? ¿dónde está? flota sobre las imágenes desde arriba es más fácil sobre de esas escenas y revisa qué está sucediendo termina de entender qué es lo que pasa ahí y para mi aprendizaje platícame qué sucede Raúl me lleva ¿cómo se llama Raúl? Raúl me lleva a dónde y quién es Raúl él es malo ¿está llevando a Xochitl a algún lado? no ¿qué está sucediendo ahí? ¿qué está sucediendo ahí? no siento mis piernas regresa cuando Xochitl está muriendo su cuerpo ve ahí y dime si ya está en la luz o va hacia la luz va hacia la luz va hacia la luz ¿se siente mucho mejor ahora? se está yendo en paz se está yendo en paz bien Xochitl ahora que hayas llegado a la luz revisa esa vida si el universo lo permite y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? amar aprendí a amar y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a luz? que viva vive y que ama mucho ¿qué es amor? ella es amor luz revisa junto con Xochitl y dime si de esa vida vienen tus enfermedades en esta actual ahora que está en la luz que pida autorización para que lo hagan y dime ¿qué enfermedad viene de ahí? la artritis ahora que ya sabes de dónde viene la puedes dejar pasar pide a la Xochitl que por favor solicite autorización a la luz para que la retire ya que es de ella que se la lleve sí ¿han autorizado? sí maravilloso entonces que se lleve la artritis ¿qué ojos tan hermosos tiene? tiene la luz una bonita voz dices sus ojos son hermosos llenos de amor entonces 20 21 20